Hola chamanes y chamanas del gurú de la belleza natural y toda esta cosa Hoy vamos a hablar sobre los bloqueadores solares Un bloqueador que yo tengo aquí de neutrógeno, vamos a hacer el review Es un bloqueador químico y este es un bloqueador natural Les voy a explicar la diferencia entre un bloqueador químico, un bloqueador natural y un bloqueador físico Que yo antes de usar bloqueadores solares para el cuerpo, antes de darme cuenta la importancia de estos Yo no sabía absolutamente nada, a mi me valía gaber, yo solo usaba creñita todos los días y así Pero no me daba cuenta, no reaccionaba que necesite un bloqueador porque esto también te ayuda a la piel Y les voy a explicar entonces cada uno por detalle que es esto Vamos a iniciar el review con este bloqueador facial que es de neutrógeno Es de SPF, SPF 110, es para el rostro, lo vas a utilizar específicamente si estás fuera de tu casa y todo esto Desde las 10 de la mañana a 2 pm, es que es donde la luz solar, la luz solar es más fuerte Tu me entiendes nena, te lo vas a picar cada 2 horas El bloqueador químico como podemos ver es un bloqueador blanco, espeso blanco Como podemos ver acá en este, siempre te va a dejar una cosita así, pero en la cara no deja tanto Siempre los bloqueadores que son químicos siempre son espesos y blancos ¿Por qué? La importancia nena de utilizar los bloqueadores es porque te protege la piel de manchas, de más espinillas Y también te protege los rayos UV y UVA que son diferentes, ya les voy a explicar por qué son diferentes Esto quiere decir que los rayos UVA penetran más en la capa de la piel, en la dermis exactamente Y los rayos UVB solo te dejan con quemaduras, que igual son malos para piel Este bloqueador de neutrógeno a mi me costó creo que 17 o 20 dólares, lo compré en León La verdad es una tienda que es confiable, me gusta, he comprado bastantes cosas con ella Con esas tiendas que es de Isas, las puedes buscar aquí en mi Instagram y toda la vara Y la verdad de las cosas es que yo con este bloqueador solar, a mi me encanta, me encanta usarlo O sea, no me molesta, no me siento como pesada del rostro, pesado del rostro ya que tengo este producto La verdad nena es que a mi sí, sí me gustó, lo recomiendo, es carito pero vale la pena Si tienes la posibilidad de comprarlo, cúmpratelo, vale la pena, te lo prometo Ok, ahora vamos con el siguiente producto, que es un producto natural de la marca Luna Verde Es nicaragüense, esta marca 100% local, NECA, yo puedo decir que estoy NECA, que me representa Bueno, a mi me encanta, me encanta que el de vidrio, el envase, o sea O sea, a mi me fascina esta marca, no sé, me siento segura con el medio ambiente Con el medio ambiente Me encanta que el envase de vidrio, porque también lo puedes utilizar para otras diferentes cosas También ella hace como refir del producto que tenés aquí, como un relleno Como podemos ver, es líquido Es líquido, debo decir por qué Porque los ingredientes de este producto natural son el producto de árbol, de té, aceite de coco, cera de abeja y óxido de zinc Y esto lo protege hasta por 3 horas O sea, tú vas a utilizar esto cada 3 horas, si es necesario, ¿verdad? Yo ya llevo utilizando esta marca casi todo el año, creo yo Pero este bloqueador hace aproximadamente un mes, la verdad Como podemos ver aquí, es de spray Este es de spray Pero yo le quité esto Me encanta utilizarlo así Yo rompiendo las reglas Y como podemos ver, este bloqueador natural es súper líquido Bastante líquido Claro, por el aceite de coco Entonces, que no te asombre Que este producto vaya a ser bastante líquido Y que sea un poco aceitoso Ya que es el aceite de coco El aceite de coco te ayuda a humectar la piel Y a protegerse de los radios solares también Entonces, como podemos ver así Huele riquísimo O sea, el olor es súper sutil, suave Es como maníaco, no sé Todo junto huele divino Me encanta Te lo recomiendo Yo este producto normalmente lo utilizo en toda la cuerpa Kitwai Divino Entonces, me encanta utilizarlo Ya que ya tengo un protector solar Químico para mi rostro Que me ayuda bastante La verdad Los dos están de cien Yo lo recomiendo Huele divino Es líquido El aceite de coco Dura tres horas O sea, que más puedes pedir de este producto FPS Que lo vamos a utilizar cada tres horas Siete, cada dos horas en la rostra Y ya está en la cuerpa Y ya está en la cuerpa Los recomiendo Un producto nacional, local Algo que te va a representar Y que vas a utilizar Porque es algo hecho aquí en Nicaragua Y esto es una marca internacional Que vale la pena, la verdad Si vas a protegerlo Tú utilizas esto, mi amor Es divino Aquí con su chamana de la naturaleza Gracias ¡Suscríbete al canal!